Muy buenos días, Iván Lucho, televidentes. Pues miren, a las 8 de la mañana exactamente inició este evento, es la apertura, exactamente apertura de la misión de observación electoral internacional. Pues como se sabe, son delegados que vienen de otros países a verificar que las elecciones en Colombia se lleven a cabo en orden para verificar, por ejemplo, que no se cometan delitos electorales y que todo transcurra en total normalidad. Pues este evento está siendo instalado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, contará adicionalmente con la presencia de la presidenta reglamentaria del Consejo Nacional Electoral, ella es Yoli Macarrillo Pérez, y con el registrador nacional del Estado Civil, él es Juan Carlos Galindo. Pues en pocos minutos estaremos, por supuesto, informándoles todo lo que sucede aquí desde el Hotel Marriott, ubicado en el occidente de Bogotá. Soy Daniela Hablando en Ramírez, en primera hora. ¡Gracias! ¡Gracias!